Así es, vecino como siempre, la doctora Gemma Rilis González viene aquí para aclararnos todas esas dudas en cuanto a los temas en que a las madres nos preocupan muchísimo y en esta ocasión vamos a hablar de las infecciones durante el embarazo, como lo escuchó usted en el intro. Buenos días, doctora. Buenos días, Analia. Buenos días, doctora. Bienvenida. Cuéntanos un poquito de estas infecciones que nos preocupan a nosotras porque hasta un resfriado nos pone en estado de alerta cuando estamos embarazadas. Claro, buenos días. Y definitivamente las mujeres embarazadas pueden desarrollar cualquier infección de una paciente no embarazada. Entonces, el problema es que como está embarazada puede repercutir en la salud del bebé del recién nacido. Y hay muchas infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual que hay que tener mucho cuidado y por eso que es el control prenatal a tiempo en estas pacientes para detectar problemas ya sea de sífilis, de problemas de hepatitis, clamiria, gonorrea. Y también hay otras enfermedades como la rubiola, toxoplamosis, que puede adquirir la mamá durante el embarazo y que muchas veces uno no puede saberlo porque está como es en un estado silencioso y que eso puede repercutir entonces en la salud tanto de la madre como del bebé. Una consulta, doctora. Enfocándome específicamente en las infecciones vaginales que usted habló al principio. ¿Hay algún riesgo, por ejemplo, en que una madre no pueda dar a luz por más que su cuerpo esté preparado para poder hacerlo, el bebé esté bien posicionado y que estas infecciones afecten la salida del bebé y que pueda ponerlo en riesgo? Bueno, en general, o sea, las infecciones vaginales definitivamente pueden predisponer, ni solo permita, a una amenaza de parto prematuro o una ruptura de membrana y esto obviamente conlleva una prematurez que va a afectar al bebé por el estado de prematurez. Realmente, o sea, indicación como tal que no puedan dar a luz, si lo pueden dar a luz no hay ningún problema, pero lo importante es diagnosticar, por ejemplo, una gonorrea, una clamidia, una infección vaginal. Hay que detectarla a tiempo porque en el momento del canal del parto, por ejemplo, si la paciente tiene gonorrea puede producir un oftalmio, o sea, una infección en el bebé a nivel del área del ojo o en el caso, por ejemplo, que usted menciona, si pueden dar a luz, si lo pueden dar a luz no hay ningún tipo de contraindicación, salvo en algunas excepciones que producidas por una infección del virus papiloma humano, por ejemplo, el 6 y el 11 que pueden producir verrugas, que pueden obstruir el canal del parto, en este momento sí está indicada una cesárea, es la única situación, pero por lo demás todas las pacientes no tienen, la infección mortal no tiene ninguna contraindicación. Algo bien importante, por ejemplo, las pacientes que tienen un virus de inmunificación adquirida, o sea, esas pacientes, sí, definitivamente es bien importante el control a tiempo porque si yo capto a una paciente, desde las 13 semanas yo puedo darle terapia antirretroviral a esta paciente y puedo programar una cesárea lectiva, yo disminuyo el riesgo de transmisión de la mamá al bebé de un 25 a un 2%, o sea, entonces es bien importante, como mencioné, la detección porque siempre a todas las pacientes en el control prenatal inicialmente le mandamos exámenes de HIV, le mandamos exámenes de VDRL, o sea, para descartar sífilis, mandamos exámenes también de clamida, que es una infección también que puede dar y que puede producir una amenaza de parto prematuro, una ruptura de membranas, también infecciones, también hacemos detección de hepatitis, entonces sí hay una serie de connotaciones que es bien importante captar a la paciente para disminuir el riesgo. Definitivamente hay muchas infecciones de transmisión y no tampoco de sexual que pueden afectar al bebé, pero afortunadamente, una paciente que le dé gonorrea, sífilis, por decir, clamida o tricomonas, yo la puedo tratar con el embarazo con antibióticos y esto es seguro para el bebé. Se pueden tomar antibióticos durante el embarazo. Claro, y son seguros, pero sin embargo... Pero no automedicarse. Exactamente, y de repente una paciente, claro, que tenga herpes o tenga HIV o hepatitis, no le voy a curar, pero sí puedo dar terapia antiretroviral. Para que el bebé no sea portador también. Para el bebé, porque sí, hay muchas situaciones que pueden afectar al bebé gravemente. Ok, y fuera de las infecciones por transmisión sexual, ¿qué otro tipo de infecciones puede tener infecciones vaginales pueden ocurrir durante el embarazo? Sí, definitivamente pueden tener infecciones ya sea por hongo, por tricomonas, por clamidia y que esto sí pueda afectar entonces al bebé en el sentido de que puede producir una ruptura de membranas antes del tiempo y por lo tanto un parto prematuro. ¿Un hongo puede producir eso, doctora? Claro, una infección que no sea tratada adecuadamente. También hay otras infecciones que son poco mencionadas, por ejemplo, si las pacientes van a comer siempre y cuando van a comer de repente en un área marisco, tienen que saber en qué lugares van a comer porque pueden adquirir una hepatitis. Comida de la calle, vegetales y cosas así que no están bien lavados. Exactamente, carnes crudas, tienen que tener mucho cuidado y también porque hay una bacteria que se llama listeria monocitógena que la adquieren muchas veces porque cuando come leche, que es uno pasteurizado y esto sí puede afectar al bebé. Exacto, y puede producir una septicemia a la mamá y puede producir definitivamente una muerte intraútero. Doctora, una consulta, hablando específicamente de lo que mencionó Analia, de lo que son las infecciones por hongos, que son muy frecuentes en las mujeres, sobre todo cuando están embarazadas, y tenemos la tendencia a automedicarnos con óvulos, con pastillas, con cremitas, inclusive con estos dispositivos para colocar las cremas en el área intrauterina. ¿Qué riesgo conlleva esta automedicación en lastimar algún área de las membranas de donde se está formando el feto y demás? No, ok, hay que tener en cuenta que el embarazo es un estado de monosupresión y que la paciente embarazada está predispuesta a tener infecciones por hongos porque el hongo vive en la vagina, como yo le digo, vive en un área de equilibrio y armonía y que se altera el pH exactamente porque el embarazo le baja las defensas y hay una predisposición, entonces uno tiene que tratarlo. Definitivamente se puede tratar con óvulos, con cremas, no hay ningún tipo de contraindicación ni daño al bebé porque el útero es un músculo grueso que está totalmente apartado y no va a producir ninguna contraindicación, pero sí, si uno no trata una infección, obviamente ella puede ascender al canal del parto y puede producir amenazas, cólicos y malestares por los cuales hay que tratarlos, ¿verdad? Pero dentro de todo puede ser común que tenga infecciones por hongo. Claro, es común que tenga infecciones por hongo. Es que es para no alarmar a las embarazadas normalmente, es común que le puedan dar infecciones vaginales, lo importante es no automedicarse, ir a donde su ginecólogo o ginecóloga para que le mediquen lo que sea adecuado y sobre todo para que también le diagnostiquen cuál es el tipo de infección, porque eso también es importante. Porque a veces puedes pensar que es un hongo y resulta que tienes algo mucho más grave que a la larga sí puede afectar a tu bebé y realmente un óvulo no lo va a curar. De verdad, como siempre decimos Analia, mejor dicho, no se puede. Siempre vaya a su médico, siga sus chequeos, recuerde que es una vida de la personita que está en su vientre la que usted pone en riesgo cuando no va a sus citas médicas. Gracias, doctora Gemarilis. Muchas gracias. De verdad que como siempre aclarando todas esas dudas para nuestras madres aquí en Buenos Días.